Dios le bendiga que la gracia de Dios en cada uno de ustedes de sus hogares chica para mí es más que un placer estar nuevamente junto a ustedes el vídeo de hoy es un vídeo súper chulo espero que me apoyen estoy haciendo una colaboración con la compañía timo o tenemos le voy a mostrar el empate miren chica el logo lo estuvieron cosa pero le voy a dejar el logo por aquí porque esto me lo estuvo tapando pero le voy a dejar el logo ahí mismo miren es una compañía una tienda que vende mercancía virtual chicas pero miren yo estoy súper encantada con ello por el trato y la amabilidad que han tenido conmigo doy gracias a la compañía temo por esta hermosa colaboración y espero que sea muchas más le voy a estar mostrando decoraciones para el lugar si ellos venden todo tipo de decoraciones para el hogar también tienen joyería también tienen ropa y tienen lo que juegos y algunos elementos electrónicos también ellos venden todo lo que son aro de luz y demás miren chica pero está este pedido está sin desperdicio las mercancías llegan en una condición súper súper mega buena es una tienda que te da la facilidad de envío gratis y chica el primer envío se lo es gratis tienen descuento desde un 30 por ciento hasta un 90 por ciento en algunas mercancías chicas y como decoraciones y corona cojines este mes tienen mucha oferta descuento hasta de un 90 por ciento así que sin más vamos a comenzar a mostrarle lo hermoso que yo estuve encargando de esa compañía también le estaré dejando aquí debajo el código de descuento que ellos me dieron donde si usted utiliza ese descuento ese ese código le van a dar un 30 por ciento de descuento también chica ellos tienen facilidades de pago con todas las tarjetas de crédito paypal y otra y le voy a dejar el cintillo para que ustedes vean toda la facilidad incluso hasta de pagos posteriores así ya ustedes saben chica eso es para que usted no se pierda lo invito a que vayan a su página con esa aplicación para que puedan disfrutar de un mundo de decoraciones y ropa y todo accesorio que necesitamos en nuestro hogar y bueno bonito y barato las 3b tienen estos elementos vamos a comenzar chicas lo primero que esto me estuvo gustando es la forma del empaque ellos tienen su empaque de muy buena calidad muy resistente yo estuve abriendo para no hacer mucho ruido y todo viene bien organizado vamos a comenzar ahí estoy feliz tengo juego de cubierto dorado y miren que hermoso miren el empaque miren vienen en esta funda que son súper súper resistente y son muy buenas para guardar cosas y miren con este cierre bien bonito me encanta la delicadeza que tienen ellos a la empacar chica porque miren este juego de cubierto a pesar de que viene en su caja ellos le ponen esa pequeña funda para protegerla de cualquier cosa miren aquí vamos por paso miren este es un juego de cubierto yo le voy a estar dejando miren por aquí le voy a estar dejando la foto de cómo a cómo estaba este cubierto para la calidad chica yo me halló que el precio está súper bueno súper súper bueno déjenme mostrarle miren vienen así cada uno en su fundita para que lleguen bien protegido miren qué hermoso miren qué hermoso chica eso está bello esas cucharas tan finas mi amor si yo estoy fina la gloria de cristo a él sea la gloria le voy a mostrar cada uno de lo que trae ese juego trae seis piezas de cada uno miren esta es la cucharita para mi área del café miren la acá el cuchillo chica miren qué hermoso se ve ese cuchillo déjenme ver ahí miren un brillo y un dorado precioso es un dorado muy elegante y también miren las formas de esa cosa ellos terminan con esa forma y curviada muy bonita ya ustedes saben chica que le voy a estar haciendo ideas para el comedor para mostrarles cómo se come fino recuerden chica que el invito a todos y a todas que pasen por su página web o sino que descarguen la aplicación chica ahora le voy a mostrar un set miren ustedes ven miren es un set de candelabro le voy a mostrar de nuevo momento también le voy a estar dejando fotos por acá por esta área de ese set de candelabro está súper económico chica súper económico a mí me encantó miren ese alma sí es de esos candelabros que están en tendencia chicas finito un juego de tres de mayor a menor se lo voy a mostrar en la foto para que vean qué precioso y lo que más me gustó es que el color dorado que tiene es un color elegante no es un color chillón sino un color bien elegante miren qué bonito chica quizás déjenme bajar un poquito la luz miren mis hermosas quizás pueden notarlo es un color dorado pero es un dorado bien elegante miren chicas esto es un juego de corcha que yo estuve encargando de edredón miren cómo viene chica miren ellos lo empacan tan bien que vienen hasta la funda viene planchada con nada de arruga vamos a abrir ahora nuestro juego de corcha de cama esta trae dos fundas de almohada y el edredón ellos le brindan la facilidad chica para que no pese y el empaque sea más pequeño que ellos le envían la funda y usted le pone el relleno o si quiere también usted lo puede encargar con el relleno miren aquí la tapa de forma le voy a estar dejando fotos también por acá de cómo es miren esto chica miren ese diseño es un diseño muy bonito la tela chica es de muy buena calidad es un algodón muy fino se siente suavecita y con muy buena terminación miren ellos le hacen este bolsillo a la tapa de funda para que así no se salga la almohada ustedes ven usted la pone y la coloca y queda preciosa también quiero mostrarle yo le estuve mandando encargar en un side queen que es 60 porque mi cama es de 60 ven acá ven acá miren miren que bella terminación tiene esa sábana miren esa colcha miren en esta área está el zipper pero el zipper no está visible ustedes ven ellos le ponen esta franja para que el zipper quede detrás quede detrás miren está súper 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 bonita miren y bien suavecita bien suavecita mis hermosas también yo mi amor ustedes saben que ahora viene primavera chica y tenemos que decorar nuestra casa súper bella cuando yo vi esta guinarda yo me enamoré totalmente de ella miren ustedes ven todo viene en este tipo de empaque para que no se maltrate la mercancía yo miren como viene viene así empacadita que parece una corona pero es una hermosa guinarda chicas que calidad óyame una calidad excelente miren que bella miren que hermosa también le voy a estar dejando la 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 foto recuerden que tenemos código de descuento de un 30% y también les damos hasta 90 días chica para devolver en caso de que a usted no le guste la mercancía que yo lo dudo porque hasta ahora lo que a mí me ha llegado me ha encantado precio y calidad un éxito hasta ahora sí chica de verdad se lo digo de todo corazón miren 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 la calidad se la voy a acercar ahí miren que hermosa con esa guinarda chica vamos a estar creando usted la puede usar tanto para hacer corona como para ponerla en su comedor bella 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 me encantó porque estoy enamorada de este color chica y lo quiero ahora para primavera ese verdecito así tan precioso miren que bello y esta es tan súper barata chica creo le voy a dejar la imagen pero si no me equivoco creo que costó un dólar o dos dólares máximo miren que bonita y me encanta la variedad de flores que trae y follaje con ese chica vamos a poner esa cocina bellísima esta es para decorar mi cocina o mi baño también chica porque yo fui enlazando todo y a la hora de ustedes hacer su compra la tienen que hacer compra inteligente estuve mandando a buscar miren ustedes ven que todo viene personalizado por la marca es increíble estos son unos aros de servilleta preciosos un dorado como le digo muy elegante no es un dorado chillon miren lo ahí le voy a bajar la luz para que puedan disfrutar miren chica miren que color más bonito y elegante como le di me estuvieron enviando un paquete de 6 ay yo estoy tan contenta ay gracias al señor y a la compañía temo por tomar en cuenta este humilde canal esperemos que sigamos colaborando verdad chica para traerle idea a ustedes bonita le di que juego chicas que a la hora de yo elegir yo estuve pensando para que video era que yo lo quería miren como vienen esas espigas son bien bien largas traen 2, 4, 6, 8, 10 ramas miren vienen bien protegidas miren qué preciosidad miren qué hermoso por aquí le va a estar apareciendo la foto con el precio y aprovechen que están en descuento más el código de descuento que le voy a dejar chica le va a ayudar a ustedes con sus compras que la compren bien económica miren qué linda miren qué calidad bellísima la pueden usar tanto para jarrones como para ánfora en un rincón porque trae uff miren un tallo súper grande con ellos hice de toalla ellos me lo enviaron acuérdense que eso fue una colaboración donde ellos me enviaron esos tipos de decoraciones miren qué bonita a mí me gustó ese el tercer trae cuatro toallas con diferentes diseños miren esas son para la para el baño o para la cocina miren qué bello están los las cuatro toallitas me encantó y la calidad está muy buena chica de verdad que sí eh recuerden que también pueden ir a su página web aquí debajo le voy a estar dejando en un comentario fijo le voy a dejar el link de la página y también le voy a dejar el el link de toda lo todo lo que yo estuve encargando para ustedes a la que se interesen chicas recuerden usen mi código de descuento así pueden ahorrarse mucho dinero miren este cojín qué hermoso miren qué bello miren qué bello miren qué bello ya ustedes más o menos están viendo cómo venimos en esta hermosa primavera a mí me gustó chicas y para el precio que tiene está muy buena la calidad ese me estuvo costando como un dólar y algo le voy a dejar la foto para que la vean mandando encargar este hermoso cojín precioso voy a tener que encargar el otro chicas porque creo que a la hora de hacer el pedido cometí el error que nada más marqué uno y eran dos porque ustedes saben que a mi mueble yo le pongo dos miren qué precioso bellísimo chicas y una calidad muy buena la tela muy buena esta calidad es bien bien buena y un estampado que no es muy tradicional que usted lo ande consiguiendo miren qué bello le voy a dejar la foto por aquí un juego de envase para organizar mi cocina chicas esto es muy importante a la hora de nosotros organizar nuestra cocina porque nos brinda seguridad de que no se entre ningún insecto ni que no se nos dañe cualquier cosa que compremos yo le voy a dejar la foto para las diferentes cosas que lo pueden utilizar miren ellos vienen así cada una trae esta funda para cubrirla de que no sufra ningún daño miren chicas y es un plástico bien bien resistente este envase también trae miren traen su tapa una tapa hermética que le permite que por aquí no entre nada y que se conserve fresco todo lo que usted va a poner sea habichuela guandule cualquier tipo de grano azúcar sal le permite que se mantenga fresco incluso es muy práctico para usted llevárselo si usted va de para un un pasadilla o algo usted pone aquí cualquiera de su de eso también para frutas chica para fruta es un palo para entrar la fruta en la nevera si así se le conserva y no se le daña las frutas chica de 12 piezas trae 6 envases de esto y trae 6 tapas se lo voy a dejar como siempre le digo ya chica solamente me falta enseñarle un organizador miren todo bien identificado personalizado por la por la marca muchas gracias a la compañía temus por tomarlo en cuenta chica y espero que para ustedes sea de todo su agrado recuerden chica que tenemos descuento y tenemos envío gratis la primera compra el envío es totalmente gratis como también tenemos hasta 90 días para devolver si algo no le agradó o llegó en malas condiciones ellos le dan un plazo hasta 90 días le doy le invito a que vayan a la página para que miren la política de devoluciones en caso de que algo no le guste pero hasta ahora a mí lo que me llegó me encantó miren chica este es un organizador de tapa eh es muy práctico ustedes saben que para arreglar nuestro gabinete chica a veces eh las tapas no tenemos donde colocarla y aquí es una forma muy bonita de organizar lo que son nuestras tapas sin más para mí es un placer haber estado aquí con ustedes le invito a que lo compartan con aquellas personas que ustedes saben que le interesan tienen todo tipo de utensilios para el hogar joyería deporte niño bebé todo chica mantelería cristalería cojines manta eh todo lo que usted pueda imaginar lo tiene esa compañía así que nos vemos en un próximo video si Dios quiere así y lo permite bendiciones para todas y bye compartanlo el video chicos